Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En emergencia se encuentran varios municipios del norte del Valle del Cauca debido a las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana, las cuales averiaron uno de los tubos por donde se transporta el agua hacia dichos lugares, siendo uno de los más afectados Bolívar. Municipios como La Victoria, Bolívar, Zarzal, entre otros del norte del departamento ya sufren las consecuencias del daño presentado en la tubería de conducción del acueducto regional Zarabrut a la altura de la vía que de Bolívar conduce hacia la primavera, pues esta resulta variada ocasionando el desabastecimiento del vital líquido. En este momento nos han reportado alrededor de cuatro municipios que están ya sufriendo con limitantes de agua, principalmente Zarzal, La Victoria y Ovando, La Unión Parcialmente. El municipio de Toro, La Unión y Roldanillo tienen aguas superficiales donde en ese momento se están surtiendo, pero si la situación continúa podrían también tener desabastecimientos. El desabastecimiento no es la única consecuencia, el acceso a la zona rural del municipio de Bolívar está restringido. Bueno, en ese momento como municipio como tal quedamos totalmente incomunicados, tendríamos que tomar como vías alternas municipios vecinos para poder llegar a nuestra zona rural. Nuestra economía es completamente agropecuaria, lo cual afecta social y económicamente a nuestra comunidad. De igual manera los servicios como tal de la comunidad en salud y demás, cualquier tipo de emergencia realmente nos preocupa porque es nuestra única vía donde nos comunicamos totalmente con la zona rural. El deslizamiento ha dejado la tubería expuesta y en riesgo. Mientras tanto, las entidades competentes trabajan en un plan de contingencia para afrontar la situación y garantizar el suministro de agua a los habitantes de estos municipios del norte del Valle. En algunos de estos se están surtiendo de aguas superficiales. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.